Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de ex pareja, segunda quincena de diciembre, en este caso te tocó a vos Capricornio, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a estos sentimientos y pensamientos que tienes, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, completamos con Rider White, sacamos Oshosen y un consejo de Lenormand, bien, como siempre digo Capri, conectá con la lectura que se adecua a vos, con la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. Ahora, te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba Capri, así tenés mucha más data y vas viendo cómo fue evolucionando el tema, ¿sí? Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te lo esperas, están súper divertidos, unite a la familia Supernova, activa campanita, así te avisa YouTube cuando estoy online. Compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura de tarot y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. Muy bien. Dicho esto, vamos a sacar las raider que siente. Dicho esto, vamos a sacar las raider que siente, qué piensa, qué hará al respecto. Dicho esto, vamos a sacar las raider que siente, qué piensa, qué hará al respecto. Bueno, vamos a sacar hoy yo. Ok, aquí voy pasado. Y un consejito de la norma. Ahí cayó. Ratones. Bueno, esta carta es exclusiva para los celosos y celosas. Así que vamos a empezar con tu interpretación, Capri. Bueno, en cuanto a los sentimientos me sale el arcano mayor de la torre. Rey de oros, reina de espadas, el diablo. Bien, acá estamos viendo varias opciones, pero la que más me llama la atención, sí, es que podría ser un estado de orgullo, orgullo total, sí. Donde su orgullo y la idea que él o ella tienen, o sea, son ley, sí. Esta persona tiene una imagen y una historia en su mente que no sé si es verdad o no, pero se la cree y es ley. Y bueno, claramente habla sobre esa sensación de orgullo pleno donde claramente no va a cambiarlo porque esa idea inunda a su ser hasta su corazón. Me sale el arcano mayor de la torre, que en lo egipcio es la fragilidad. Podría decirte, Capri, esta persona tomó una decisión, ¿sí? Esta persona tomó la decisión de hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? De lo que ya no funciona, no seguir y seguir buscando que de alguna manera ande, funcione. Bien. De... Claramente la solución que tomó es apartarse de la situación, ¿sí? Por lo menos para que las cosas se tranquilicen, se pueda pensar de manera más fresca, ¿sí? Y se pueda, digamos, después de un tiempo considerado, tener una charla donde claramente las diferencias ya no pesen, donde se pueda ver desde otra perspectiva, ¿sí? Eso es lo que tiene en su corazón. Va a asumir el riesgo de una separación con tal de que la situación cambie entre ustedes. En cuanto a los pensamientos, me sale la estrella. Su mente piensa en el regreso. Está claro, esta persona no perdió su fe. Pero siente que en este momento sus sentimientos y emociones... Y piensa que están siendo derrochadas. Que están siendo derrochadas, donde no quiere más discusiones, no quiere más lucha de egos, no quiere más palabras hirientes. Por eso mismo, distancia. Distancia. Vamos a decir los signos involucrados que veo en este momento, como digo en todos los videos. Vamos a estar hablando de Acuario, mismo Capricornio, Géminis, Libra, Pisces, Tauro, Aries. Bueno, muchos signos. Claramente, algo seguro va a conectar con vos. Así que acá las cartas están muy orientadas a la pérdida. A sentir la pérdida aún. Independientemente del tiempo que haya transcurrido. Claramente que si es algo súper actual, debe ser heavy. Pero bueno, también si fue algo hace tiempo atrás. Todavía duele, todavía siente la pérdida. Que fue para él inevitable. Donde en un momento, él o ella, perdón. En algún momento dijeron, no más. No más. Pero es como que está totalmente, más allá de que esta persona decidió soltar, sigue todavía agarrada a lo que vivieron. Tiene un apego emocional muy grande. Si tuvieron una relación en la cual se basó mucho los celos, quizás, y la inmadurez, el desgaste mismo pidió un tiempo. Está claro. Acciones a futuro, Capri. Creo que vas a tener comunicación para estas fiestas. Creo que esta persona va a querer, claramente, saludarte, hablar con vos. Pero no veo en este momento lo que es una reconciliación. Sí, sí veo la indecisión, las ganas de. Pero no hay acción de moverse, de buscar, de todavía seguir así. O sea, todavía se sigue así. Todavía falta agua que pase por el puente. Todavía las cosas siguen sin poder traspasar y evolucionar y de pasar página de situaciones, inconvenientes. Todavía siguen las cosas latentes. Acciones a futuro. Me sale el jerarca, que es el papá de los arcanos mayores, la emperatriz, caballo de bastos invertidos, la estrella invertida. No está la acción. No está la acción. Solo el pensamiento. Solo el pensamiento. No sé si ya esta persona está con alguien más y le está dedicando su tiempo. Por eso está claro que quiere tapar los sentimientos de dolor con otra persona. en el caso de que esté sola o solo tiene el sentimiento y el pensamiento del orgullo todavía y de no poder, digamos, pasar, deshacerse de rencor capaz o de cosas que no funcionaron, claramente. Algo súper carmático donde tuvieron que aprender. Uno de los dos se llevó de esto una gran enseñanza. En la carta de Yosén me sale el apego al pasado y, bueno, es una carta que transmite el apego emocional, que transmite el momento de la ruptura cuando esas dos personas que estaban acostumbradas a algo tienen que volver a acostumbrarse a la soledad y, bueno, eso que causa dolor, claramente, lo causa. Y esta persona siente aún eso independientemente, como dije antes, del tiempo que haya pasado entre ustedes, ¿sí? Esto sigue estando latente en la vida de esta persona. Y me salen los ratones de Hoyosén, perdón, de El de Normal. Esta carta como consejo yo creo que está orientada a un rompimiento, ¿sí? que acarrea mucha tristeza o enfrentar esos problemas donde la separación, digamos, es inminente, ¿sí? Y el tema de, bueno, todo lo relacionado a los celos y los pensamientos que quizás no son. Así que, Capri, a ver, para hacerte un resumen, veo que claramente esta persona tomó la decisión de soltar, ¿sí? Pero no soltar y dejar de amar, soltar y ordenar, reestructuración, ¿sí? Eso significa que claramente entre ustedes va a haber alguna segunda chance o van a tener la oportunidad en algún momento poder conversar, pero va a ser cuando cada uno haga mi culpa de lo que pasó y puedan claramente disculparse como tiene que ser o, si no es un tema de las disculpas, poder hablar de manera que se queden las cosas claras y seguir adelante porque, bueno, quizás no fueron motivos como para llegar a una separación, pero bueno, a veces los celos nublan quizás y en este caso es probable que abunde ese tema, ¿sí? Capri, a no bajar los brazos, a no perder la fe, ¿sí? La esperanza ante todo, si es por anhelo del corazón, esto es un momento de reestructuración para cada uno y claramente si tu luna o ascendente son de Capri también aplica a vos, como que si estas energías se adecuaron a tus sentimientos puede ser una lectura espejo también, espero que hayas conectado conmigo, tenés la oportunidad de dejarlo abajo en los comentarios y contarme tu situación, me encanta leer las opiniones que dejan y mientras que sean con respeto las dejo en el chat obviamente, Capri, como dije antes, la esperanza es lo último que se pierde a seguir adelante, a reestructurar todo, a hacer introspección claramente que esto se puede evolucionar, se puede, pero hay que esperar y tener paciencia, ¿sí? Te mando un beso grande Capri, que tengas unas excelentes fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo, te deseo que lo pases muy lindo con la gente que querés, compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora y activá la campanita si nos conocemos en un vivo, te mando un beso enorme Capri y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja segunda quincena de diciembre hasta luego que se ve y nos vemos ¡Gracias!